muy buenas gente como están bien bueno acá estamos en un nuevo vídeo gente de que ya les voy a decir de que es gente y todo eso pero antes de comenzar mi vídeo gente suscríbete a mi canal para que me des muchísimo apoyo y eso que eso me hará muchísimo apoyo y eso darle a la campanita la opción es para que te lleven todos los vídeos que suba y este hizo darle like a este vídeo comentame qué otro juego es jugar y por último comparte este vídeo con un familiar amigo conocido que le pueda gustar este vídeo y eso gente en este vídeo estamos con un juego que he repetido como dos veces esta es la tercera vez que lo va a repetir y eso gente y pues bueno gente de ese juego que les voy a hablar yo ya hice una lista de reproducción a partir de todo eso gente y eso efectivamente gente esto es lo que hice de gente en los vídeos anteriores y antiguos bien modos en los vídeos y en los vídeos y en los vídeos y en los vídeos y en los vídeos bueno esa película y repetido como dos veces es posible que hablas de más gente por eso pero yo creo que hay una lista de reproducción de vídeos antiguos de todos los de FNAF y este si va a ser el de verdad que voy a repetir y todo eso si va a ser el de verdad que voy a repetir y todo eso no 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 ¡Gracias! 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 Pues bueno gente como ustedes pudieron ver Ya me pasé la noche 1 gente Y estoy muy feliz y todo eso gente Así que pues bueno gente esto fue todo por hoy gente Porque la noche duró 10 minutos gente 9 minutos Así que pues bueno gente esto fue todo por hoy Y eso Suscríbete a mi canal que eso me dará muchísimo apoyo gente Dale a la campanita y la opción transparente Que lleguen todos los videos que suba Y este gente Dale like a este video si la noche 1 te gustó gente Coméntame que otros juegos puedo jugar gente Y por último Compártense con un familiar amigo y conocido Que le pueda gustar el video Bueno gente esto ha sido todo por hoy Adiós